¡Boshan la lleva! ¡Uno! ¿Pero qué estás haciendo? Técnica ninja. Esconder cabeza, mostrar culo. ¡No me sigas! ¡Jo, Toru! No seas tan bordo, hombre. Venga, vamos, Kasama. Entra tú también. Aquí podemos estar los dos solitos. ¿El señor Narigón? ¿Y eso qué es? Está muy oscuro. ¿Tienes miedo? ¿Qué? Narigón es un amuleto de la suerte. Dicen que puede echarte una mano. Además, se ha puesto muy de moda. Tú no lo doy. Bah, tampoco es que me lo crea todo de verdad. Pero para mí es un muñeco que... Y lo has traído para restregármelo por la cara. ¿Y eso? ¡Quiero casarme con un buen partido! Yo pedirle a... ¡Venga, vámonos! ¡Ay, qué daño! ¿Pero? Kasama, no es tan alto. Que nos van a pillar. ¡Ha sido culpa tuya! ¡Maldades! Será mejor que le cuente la verdad y le pida perdón a Yoshinaga. ¿Por qué estás compuesta y sin novio? Yo no le voy a dar importancia. Es normal que los celos te haya... Ves, aunque se hiele el infierno, negaré saber qué le ha pasado al muñeco hasta el... Verás, es que estaba pensando disculparme con Yoshinaga y entonces... ¡Venga, vamos! ¡Me da miedo, vámonos! ¡Me des ese móvil! ¡No le digo! Lo cierto es que yo le he roto la nariz al muñeco, pero has sido tú la... ¿Qué hacemos ahora? Yo pienso pedirle a una chica guapa... Si lo has hecho tú, ¿creerá que ha sido un accidente? Solo hay que volver a colocarle la nariz. Shin-chan, busca pegamento, por favor. Pero es una lástima. Habrías quedado, pero que muy bien, si te hubieras inculpado sola. ¡Tiene la nariz! ¿Cómo es posible? Perdóname, no lo he roto a posta. La verdad, es que me interesa. Pues este era de edición limitada. ¡Se siente! Esto sí que es gen... Anda, pues mira qué bien. Por cierto... ¿Por qué no lo dejamos ya? ¡Pichai! ¡Kazama! ¡Pichai! 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 Gracias por ver el video